¿Qué tal, Edwin Jiménez? Con la segunda parte, son tres partes, o quizá haya más, pero esta es la segunda parte, de que muchos quieren que uno cambie, pero ellos no cambian. Y yo hablé en general, en ese tema, de muchas cosas, y hablé también del gobierno, lo que es los militares, la policía, etc. Hicieron este letrero de la comunidad, ya hace como un año y algo, y fue un esfuerzo entre toda la comunidad, que hicieron un aporte para hacer este lugar, que ya es típico de aquí del país, encontrar en cada pueblo, en cada campo, un letrero como este. Pero miren aquí el ejemplo de lo que yo digo. Para eso luego es que lo usan, para venir a hacer fiesta, beber alcohol. El lugar está bonito para representar el campo en el que estamos, y para compartir aquí en familia, con amistades, pero la corrupción siempre está, nunca falta. Entonces ahí hay que estar lo que yo digo y seguiré diciendo. De nada sirve que algunos, tanto en la comunidad, como en el gobierno, en la política, hagan esfuerzo de cambiar las cosas de este país, mejorarlas, hacerlas más bonitas. Nosotros no cooperamos, los ciudadanos no estamos cooperando. No queremos la limpieza, no queremos el orden, no queremos dejar la vida alegre, popular, que es lo que es corrupción, y lo que hace es pérdida de vidas, pérdida de salud, pérdida de sueños, y también con gasto innecesario del dinero, que tanto sacrificio y esfuerzo le cuesta mucho trabajando duramente, desperdiciándolo en vicios. Estos son vicios quizás más pequeños, pero hay otros que son peores. Y ahí es que está la diferencia. De nada sirve que no bañen como al cerdo, no limpien con jabón y champú. Si el cerdo, su hábitat es la pocilga, volverá al sucio. Entonces somos nosotros, cada persona en su vida personal, es que debe hacer su cambio propio, su mejoría, su esfuerzo, su sacrificio. Porque, por ejemplo, yo como ciudadano, yo agarro y limpio esto también. Puedo cooperar. Ah, eso no es mi problema, dicen muchos. Eso no lo tiré yo y por eso se queda ahí. Ahí se quedará la basura. Mire, qué bonito sería venir aquí. Me gustaría hacer eso. Y yo tengo plan de venir con bolsas negras a recoger toda esta basura que tiran alrededor, llegando aquí al campo. Eso es mi plan. Posiblemente se haga hoy domingo, quizás, o el otro, pero se va a hacer, si Dios lo permite. Señores, si nosotros no hacemos un cambio, no exijamos cambio a las personas, ni al gobierno, ni a la policía, ni a los militares, ni a las personas que trabajan en los hospitales. Nosotros, como humanos, cada quien debe hacer su aporte. Pero nosotros exigimos demasiado lo demás. Queremos siempre que el otro haga lo que nosotros queremos. Porque eso es lo que yo quiero, ese es mi beneficio personal. No es así, no siempre es así. Y nosotros tenemos que cambiar esa costumbre, ese pensamiento. Iniciemos nosotros y demos los frutos, caminemos dejando un buen olor, donde quiera que uno vaya, deja un buen olor a perfume. Y quizás las cosas empiecen a cambiar. Pero no pensando que el otro tiene que hacer, porque así es que se va a quedar esto aquí tirado y la basura. Mira, allá hay muchas botellas, todo alrededor por aquí hay mucha basura. Tirada. Pero nadie la recoge porque dicen, eso no es mi problema, eso no fui yo que la tiré. Yo ahora, como parte que soy de este lugar, voy a hacer mi aporte de limpieza. Y yo lo he hecho, esta no es la primera vez, yo lo he hecho varias veces. Por un camino que caminan muchas personas, pero el egoísmo no hace nada. Ahora mismo veo una persona que va caminando por ahí, por el camino, que tiene mucho conocimiento de la palabra y pasa por ahí y no hace nada. Ese camino solamente yo he tenido el corazón y la conciencia de limpiarlo. Y se me ha ponchado varias veces la llanta con clavos y grapas de esas que le ponen aquí a los alambres. Y nadie barre. Y producto de eso, porque la ven y nadie le importa. Y así es que estamos viviendo. Cambiemos nosotros primero. Ustedes verán y verán el cambio, tanto en la comunidad como en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pero cambiemos nosotros primero. Y ustedes verán la diferencia. A ver si es verdad que esto va a seguir así como está. Pero el problema es del egoísmo. Y que siempre queremos ser como reyes. Que nos sirvan, que nos sirvan, que nos sirvan. Que haga, mandar, como los presidentes. Yo digo siempre, qué bien, ¿eh? Mandar a personas a la guerra, a matarse. Y yo de una oficina mandando. Sí, Hitler hacía eso mismo. Vamos, vamos, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a invadir. Y muriéndose, pasando frío. Muchos murieron congelados. Porque él decía que había que seguir, que había que seguir aún la nieve y el frío en contra de ellos. Y seguían y seguían hacia adelante porque Hitler es lo que quería. Lamentablemente murieron mucho. Pero él, ¿dónde estaba? En su casa. En el palacio donde él vivía. Muy bien, mandando, dando orden. Así que nosotros queremos vivir también la vida. Mandando a otros. Vayan, hagan, hagan. Ustedes cambien, ustedes maten, ustedes trabajen. Así sí es bueno, ¿no? Hagamos esa reflexión. Cambiemos nosotros primero a ver si es verdad que este mundo va a seguir así. Feliz día.